Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos de vuelta en Aventuras en GTA Online y estamos con alguien que por fin ha grabado su capítulo de Dying Light Hola, buenas Por fin, por fin Sí, bueno, espero que lo subas hoy A ver ¿Dónde está el pump? Ah, está cerca Está al lado, no está al lado Sí Tío, la música, la banda sonora de estas de las misiones del GTA es tan rara Bueno, hay que coger... Ah, ¿solo hay uno? ¿Un Rambovie? Sí, ya no, sí, ya no Tengo que coger la furgoneta Yo te protejo con el Rambovie Ok, ¿también parece? Hoy vamos como de vaqueros modernos, ¿no? Sí, un poco, ¿no? Vale, ¿qué tal si me defiendes? Vale Espera, que te voy a pasar por debajo Venga, gira Ve al Union Depositorio Ah, está cerca, Dani Yo creo que nunca he hecho estas misiones, ¿eh? No, esta yo tampoco la hice Yo creo que igual, igual las hice cuando salieron, pero... No, hicimos otra ¿Otra? Por esta no Hicimos una, ¿eh? Ah, Dios Hay que a mí tampoco Yo hice otra, por esta no Pero sí, igual, igual, no sé, igual las hicimos cuando salieron así Pero... Un miegro dudo, ¿eh? Puede ser, por mí no sé ¿Viste ese camión ahí a la izquierda? Sí, lo he visto ¡Oh! Viste sprayería Para por ahí No te preocupes, te pillo ahora Sí, también puedes ir por ahí, ¿eh? Sí, sí, te pillo ahora, no te preocupes Ok No, si te pillo bien por ahí, ¿eh? Por eso Dejame 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 Entra por ahí Ah, sí, sí la jugamos, sí la jugamos ¿Ah, sí? Sí Es esta Ah, están atracando el Union Depositori Sí Por aquí, por aquí, por el garaje Por el garaje Ya, ya, ya Oye, ¿pero no era que este banco era inatracable y que solo lo atracasen la historia? No deje O... ¿No? O, y ahora sal de ahí yo voy a estar con la cosería de la gente vale, por ahí, por ahí bueno, me puedes haber sacado esto, vale, gracias a ver, ¿necesitas ayuda? no, vamos voy yo pensé que venías detrás de mí oye, tío, como mola déjame delante, déjame delante ay, como mola este coche, tío sí, lo mola es lo que cuesta sí, que cuesta, como tres millones, no, algo así sí ala me respondió un coche ahí justo enfrente, what the fuck vale, espera, déjame, déjame, déjame ir primero para sacarte a esos de ahí voy, ¿eh? sí por aquí hay más, hay otra barricada aquí sí vale, dale cuando quieras bum guau, como mola a mí lo que me gusta es ir tirando los coches que van por aquí por la carretera sin que nadie los moleste va muy bien este coche va muy bien este coche además corre, ¿eh? sí, ya estoy conmigo te espero un poco no, duele, duele, duele bum tú si ves muchos coches volando no es cosa mía, ¿eh? que el juego se buguea, entonces es la verdad las culpas para Rockstar te has pasado ahí ese llegando ya la barricada está te has pasado ahí, esa barricada ese control policial sí no me gustaría estar en la piel de estos conductores no, 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 no no das tío, me encantaría ver este coche pero con las físicas del GTA IV que para mí eran mejores ¿sí? sí o sea, me encantaría ver este coche pero con las físicas del GTA IV he perdido a la policía acuérdame ah, es la siguiente salida ah, van disparando esos tipos qué compleja es la inteligencia artificial de este juego, ¿no? hola, buenas ¿por qué van disfrazados de policías? bueno se van los atracadores esperamos que os haya gustado un like se agradece y nos vemos en el siguiente adiós